Hola, inicio la parte 27 de la serie Woody, el leñador, estamos en las ruinas, estoy esperando que termine el ciclo de pesadillas para iniciar a explorar e ir a eliminar las criaturas de relojería que nos encontremos, primero tenemos que explorar, ir eliminando las criaturas de relojería y ya después eliminaremos las estatuas, también veremos si hay estaciones de pseudociencia, si es necesario repararlas, recuerden de la vez anterior que eliminamos al guardián ancestral y tenemos varias piezas de tulecita que nos pueden servir, bien ahí vemos un caballero, vamos a intentar, esquivamos su primer golpe, se aleja, esquivamos el segundo y ahora se detiene y es cuando lo podemos golpear, nos alejamos, golpea, su segundo golpe, se aleja y es cuando podemos golpearlo, aquí funcionó, esto no funciona con los alfiles o obispos, tenemos que terminar con ellos en cuanto los veamos, sin piedad, ahí se alcanza a ver una estación de pseudociencia dañada, quizá la tengamos que reparar, y recuerden con los caballeros, hacen un ataque, lo esquivamos, corren, hacen un segundo ataque y entonces es cuando se quedan por un momento quietos, lo esquivamos, uno, esquivamos dos y ahora sí, a veces hay que ser un poco rápidos, nos pueden ganar, pero más o menos, esa es la técnica, hay que buscar recuperar el botín, y no activar a las arañas, saber, esto es pequeño, no se ve nada especial, sigamos explorando, bueno, verifiquemos que no haya una entrada pequeña que no hayamos visto, bueno, se ve completamente aislado, vamos a ver, esquivamos uno, esquivamos dos, golpeamos, retrocedemos, y golpeamos, estamos dañados por los obispos, oh no, no, me convertí en hombre castor, bueno, ataquemos sin piedad, sabíamos que esto podía pasar, pero no esperaba, recuerden que podemos minar, atacar enemigos, pero si sería terrible que nos desmayáramos aquí, sin luz, sin la oscuridad, bueno, lamentablemente no podemos ver el mapa y ver dónde estamos, pero podemos regresar más o menos dónde está nuestra base, ahora tendremos que esperar a que vuelva a ser humano, el problema va a ser recuperar nuestras cosas, bueno, des adelanto, aquí me pasó un pequeño problema similar cuando hay luna llena y se vacía el troncómetro, simplemente no vuelve a su condición humana, aún así tuve que esperar hasta que me desmayé y ya recuperó su forma, pero no pude hacer el truco de recuperar la salud, bueno, ni modo, vayamos por nuestras cosas, no conviene aquí la transformación, este es un problema, no tenemos un platillo preparado, bueno, estamos recuperando, lo bueno que Lucy aparece en el mapa y ella nos puede guiar a dónde están nuestras cosas, lo bueno del kit es que recuperamos nuestra salud, nuestra primera experiencia de convertirnos en hombre castor aquí abajo, bueno, busquemos guardar nuestras cosas, nos quedó brightest, Todo lo necesario para sobrevivir y recuperarnos Listo, ya tenemos un arma nueva Bueno, de lo que aprendimos hay que dejar una Un casco de minero aquí o algo para en caso de que tengamos que regresar Lo que quiero ahora es fabricar algunas cosas antes de regresar a la superficie Así es que tenemos que irnos rápido Realmente este lugar se ve pequeño Reparamos la estación de pseudociencia agregándole tulecita Se dice dar Necesitamos dar 6 creo yo Lo malo que ya empieza a temblar 5, 6, ya está reparada Ya podemos obtener los 14 artículos Necesitamos la armadura de tulecita Que aparte nos va a ayudar a recuperar cordura Además de protegernos Increíble No, 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 nada No, 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 nada Si, no, no Puisca Cobar A mí me sorprende lo fácil que es perder cordura aquí abajo. Y además el ataque de los gusanos de las profundidades. Y para mi desgracia atacan a Chester. Hay que salvar a Chester. Tiene cosas valiosas. Qué pésimo momento. Pero bueno. La solución es correr. Cuando no puedes pelear, corre. Aquí me quise hacer el valiente, pero lo mejor es correr. Ops. Bueno, cambiemos. Definitivamente hay que salvarnos. El juego del gato y el ratón. Bueno. No me quedó otra más que huir. Está muy baja mi cordura. Acá afuera sigue la primavera y cuando salimos nos esperan los abuesos. Una lástima. Tenemos que regresar por cuestiones de cordura. Desarrollamos la carne de cactus para recuperarla. Bueno, regresemos. Bueno, regresemos. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a explorar y ir eliminando los peligros que hay en esta área. Ops. Ciclo de pesadillas. No me gusta este nido cerca de la... Estación de pseudociencia. Decía que hay que eliminarlo. Recuerden. Colocamos algo combustible en el centro de la... De la araña. Y le prendemos fuego para... Eliminarla. A veces no le atinamos. Es cosa de práctica. Es cosa de práctica. Es cosa de práctica. Qué mala puntería tengo. Ahora si funcionó Esta es la vida aquí abajo Temblores, ataques de gusanos De las profundidades Pereas Quiero fabricar Imágenes Y el medallón de construcción Pero necesito Combustible de pesadilla Aquí es lo que sobra Aquí está La idea es fabricar El hound y uschutinos Con el ojo de Deer club El cuerno del Wormiga ancestral Bien Primero lo hacemos en el medallón de construcción Lo colocamos Con eso podemos cerrarnos la mitad de los ingredientes Veamos Podemos hacer Ok Ya fabricamos uno Qué más podemos fabricar A ver Necesitamos trolecita Qué horror Me equivoqué Se falta El cuerno Y el ojo Es la impaciencia La que me está costando Como tenemos puesto El constructor Nos cuesta la mitad de ingredientes En este caso Solo tres tulecitas En el mundo hay tres cuevas Por tanto Hay tres guardianes ancestrales Ya tenemos uno La idea es fabricar los tres Así que tenemos que seguir con la exploración Veamos Qué más podemos construir No me gusta No me gusta cómo se ve después de un terremoto Esta zona Lo que estoy colectando es Las pepitas de oro Para llevármelas a la superficie Lamentablemente Me atacaron los gusanos de las profundidades Destruyeron al chester helado Y uno de ellos Aprovechó y se comió Los dos ojos De deer clubs Una pérdida Terrible Pero son cosas que pasan Bueno Ya habíamos fabricado El hondius Chutinos No todo es pérdida Son cosas que pasan Tenemos que acostumbrarnos a eso En este juego Lo peor es no intentarlo Ahora recojamos Y esperemos a que regrese Chester Bueno Aquí le vamos a dejar Muchas gracias por haberme acompañado En el video del día de hoy Espero me acompañen En el siguiente de la serie Woody Y leñador Que estén muy bien Gracias Hasta luego ¡Gracias!